Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, hoy os traigo un unboxing de la cajita de Bixbox de este mes. Tengo bastantes vídeos acumulados, no sé si podréis ver, pero tengo aquí todas las suscripciones mensuales de algunas de diciembre y otras de ya de enero. Esta es la cajita de enero, que como veis la cajita tiene como unas líneas, bueno, que son de constelaciones de estrellas y esto por la noche se ve en la oscuridad. Yo no lo sabía y la primera noche la verdad es que me dio un poquito de susto. Y bueno, lo abrimos y como siempre viene el panfleto que vienen los productos que vendrán en esta caja. Y bueno, os voy a contar lo que viene. Lo primero, que es una cosa que la verdad es que no me ha gustado nada, es de la marca Beauty Go y es una bebida para la piel supuestamente. Te puede tocar esta o una roja. A mí me ha tocado la Vitality y es una bebida antifatiga, energizante y rehabilitizante que aporta virtualidad y elasticidad a la piel. Esto cuesta 2,45 y bueno, como yo no soy muy fan de tomar pastillas y cosas de estas, la verdad es que yo no lo voy a usar. Después de la marca Tony Moly nos viene una mascarilla de té verde. Es una mascarilla de este tipo de papel, creo. Esto cuesta 4,90. Es una mascarilla coreana, como ya sabéis, Tony Moly. Y bueno, pone que es 100% natural para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Hidrata ilumina la dermis y es una mascarilla de tela antioxidante, de un solo uso. Hay que ponérnosla en el rostro y dejarla actuar unos 30 minutos y luego retirar y masajear con el producto restante. De Tony Moly he probado ya una y la verdad es que está bastante bien. Esta no la he probado, de té verde, pero las que tengo de té verde van genial y esta seguro que la probaré pronto. Otro producto que creo que ya vino en otra box o en otra caja es una crema antioxidante de la marca No Buy. Es una crema facial que cuesta el tamaño venta 59,90 y el bote de tamaño real son 50 mililitros. Aquí vienen 20 mililitros. Y dice que ayuda a mantener la piel más joven y sin arrugas. Dice que el 99% de sus higrentes son de origen natural y bueno, que alisa el cutis y los hilos de fatiga desaparecen. Yo como la verdad es que no tengo ese tipo de problemas, estas cremas pues como que no son para mi piel y yo no las uso. Pero bueno, para la gente que tenga problemas pues con 20 mililitros creo que es bastante cantidad para poderla probar. Lo de la marca Chi, viene un serum capilar de aceite de árbol de té. El tamaño, bueno el precio de venta son 31 euros y creo que viene ahí, es que no se ve la foto, no lo sé. El tamaño que viene aquí son 15 mililitros y bueno, como se supone que esto se pone poca cantidad, pues no sé para cuánto tiempo funcionará. Pone que refuerza y protege la melena con ingredientes como el aceite de árbol de té y menta. Dice que es para todo tipo de cabello y bueno, tienes que aplicarlo con el cabello húmedo de medios a puntas y dice que no le hiciste aclarado. Bueno, yo no soy muy fan de usar el aceite, sí que estoy usando un aceite capilar de L'Oreal pero solo en las puntas. Pero bueno, de árbol de té es bastante bueno y lo probaré a ver qué tal y ya os contaré. Y por último de la marca L'Oreal, este es un producto que podrías elegir el color. Es una sombra de ojo en el stick, había tres colores y yo creo que este lo que he cogido es el High Coco. Que es el color más oscuro, había un color más nube, un color más rosado y este marrón. Que bueno, es así, es sí, creo que esto ya vino en otra cajita Bilbox. Es así en estilo, lo malo de estos lápices es que hay que hacerle punta y después ya no quedan igual. El color marrón es muy bonito y bueno, tiene como destellos dorados, está muy bien y el precio de venta son 10,50. Creo que esto es tamaño venta, diría que sí, que es tamaño venta. Viene 1,35 gramos. Lo malo de estos lápices, como os digo, es al hacer punta, que se desmonta la punta y ya una vez que termines la punta ya no es igual. Y bueno, esto es lo que viene en la cajita de Nero de Beach Box. La verdad es que la bebida, como os digo, es una cosa que no me ha gustado nada. Y bueno, la crema antiarrugas pues es un producto que no voy a utilizar. Lo demás, la sombra de ojos es muy bonita y la máscara de Tony Moly la verdad es que está bastante bien. Le voy a poner a esta cajita un 6, más que nada porque la bebida pierde muchos puntos y la crema también. Le voy a poner un 6, bueno, comentadme si os he traído estas cositas en la cajita. Si habéis probado algún producto, comentadmelo en la cajita de comentarios. Y nada, como siempre, dejo toda la cajita de información, el link por si os queréis suscribir a esta cajita. Todos los datos los tenéis aquí y si no, me podéis comentar en algún comentario que yo estaré encantada de contestaros. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.